Tú también eres de lluvia, pájaros trae la noche en sus alas, árboles, sueños, caídos de estrellas, silencio de la noche que pasa ciega. Cada sueño es vida que se abre, aurora en el fluir de tu sangre, que como un novino se precipita al mar, al olvido y en cada brillo de espuma. Sabrás que solo eres rama del deseo, rama tierna, floreciente, palabra suave que algún día se abrirá al viento.